Las administraciones municipales de León estarán desde ahora bajo la mira del Observatorio Ciudadano del Municipio, que se encargará de criticar las acciones y proponer soluciones a los problemas de la población. El alcalde Ricardo Sheffield Padilla solicitó a los integrantes del Consejo Directivo no ser alcahuetes y ayudar a mejorar los programas del municipio. Amigas y amigas leoneses, muy contento y muy satisfecho de estar aquí en este día. Cien por cien, por León, cien acciones en cien días a favor de nuestra querida Soledad León. Hoy, por centésima y última vez. Porque, ¿qué hemos buscado con este programa? Con este programa hemos buscado posicionar, no mediante una exposición verbal, sino ya con hechos concretos, iniciando trabajos puntuales, la dirección que le queremos dar a este trienio. El día de mañana se van a publicar, Dios mediante, las cien acciones. Yo invito a toda la ciudadanía que revise puntualmente cada uno de ellos. Y también invito al Observatorio Ciudadano a que haga lo propio, porque es significativo que el día de hoy la acción número cien sea echar a andar precisamente este Observatorio Ciudadano. Observatorio Ciudadano que nace de la iniciativa de todas y todos los leoneses a través de los foros de consulta que se realizaron en campaña. Finalmente pudimos encontrar, y afortunadamente aquí mismo en México, experiencias muy favorables. Y se maduró un modelo que el día de hoy está formalmente naciendo, El Observatorio Ciudadano está conformado bajo una estructura de un consejo directivo de 17 personas. Y desempeñar con lealtad y probidad el cargo de presidente del Consejo Directivo del Observatorio Ciudadano de León. Les pido a todos, sigan de pie, y les voy a tomar ahora a ustedes la protesta de su participación de manera formal. Les voy a pedir que extiendan su mano derecha, teniendo como testigo de honor al señor alcalde y a la secretaria del ayuntamiento, así como a otros invitados que pertenecen al mismo. ¿Protestan, cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la del Estado de Guanajuato, las leyes que de ellas emanen, así como los estatutos del Observatorio Ciudadano de León, y desempeñar con lealtad y probidad el cargo de integrantes del Consejo Directivo del Observatorio Ciudadano de León? Sí, señor presidente. Con lo anterior, damos por instalado el Consejo Ciudadano Directivo del Observatorio de León. Gracias, tanto a todos. Gracias. 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 Gracias.